Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto BOVAT. En él se muestra la facilitación del despegue del talón y de la fase de oscilación de la marcha en el miembro inferior parético. Los objetivos de esta maniobra son facilitar la inervación recíproca muscular durante la fase de oscilación de la marcha y entrenar el adecuado despegue del talón que facilite la fase de oscilación posterior. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto BOVAT cabe destacar que él la fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra cabe recordar que biomecánicamente la fase de oscilación comienza con el pie retrasado respecto al miembro inferior que realiza la fase de apoyo. Por otro lado el pie parético debe avanzar próximo al suelo. Otros aspectos importantes a considerar en la ejecución de esta maniobra son que la él fisioterapeuta debe observar si el despegue del talón se acompaña de la flexión de la rodilla en el miembro inferior parético. Debe facilitar el desplazamiento del peso corporal de la persona con afectación neurológica hacia el miembro inferior de apoyo. Para ello es importante asegurar que existe separación entre su pelvis y la camilla y también debe comprobar y facilitar que la emitoras de apoyo se alargue y la pelvis se incline. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Mamén, ahora lo que vamos a trabajar es la fase de oscilación durante la marcha. Vamos a hacerla con un apoyo por darte un poquito de estabilidad. Gírate hacia allá, puedes apoyar ahí la mano, vamos a dejar espacio con la camilla para que puedas mover la pelvis y vamos a adelantar este pie hacia adelante. Da un paso, como si fuera un paso normal tuyo. Si quieres adelantar la mano también puedes. Eso es. Yo te voy a ayudar desde aquí abajo y como siempre te voy a ir indicando los movimientos. Lo primero que vamos a hacer es el despegue del talón. Sube el talón. Muy bien. Llevamos el peso a tu primer meta. Aquí, al dedito gordo. Perfecto. Esta pierna extendida y esta rodilla se relaja. Muy bien. Vamos para atrás. Bien. Volvemos otra vez. Eleva el talón. Muy bien. Fenomenal. Eso es. Dejamos que la rodilla vaya hacia delante. Eso es. Y volvemos atrás. Muy bien. Vamos hacia delante. Otra vez el talón arriba. Vamos al primer dedo. Perfecto. Y volvemos atrás. Muy bien. Vamos hacia arriba el talón. Al primer dedo. Perfecto. Vamos atrás. Bien. Vamos arriba. Muy bien. Eso es. Dejamos que la rodilla vaya hacia delante y esta esté extendida. Vamos atrás. Perfecto. Vamos arriba. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es llevar desde aquí el pie hacia delante. Muy bien. Bien. Llevamos ahora el pie hacia atrás. Subimos deditos. Talón. Apoyamos dedos. Bajamos talón. Bien. Pues nada. Subimos el talón arriba. Muy bien. Pasamos el pie hacia delante. Eso es. Talón. Dedos. Subimos los dedos. Ahora el talón. Y apoyamos el primer dedo. Y bajamos abajo. Muy bien. Bien. Vamos para acá. Arriba talón. Vale. Llevamos el pie hacia delante. Apoyamos dedos. Ahora subimos dedos. Llevamos el talón arriba. Apoyamos primer dedo. Y vamos abajo. Perfecto. Subimos talón. Vale. Relaja un poquito la rodilla. Permite que vaya hacia delante. Y ahora vamos con los dedos. Ahí. Muy bien. Subimos dedos. Subimos talón. Apoyamos dedos. Y vamos atrás. Perfecto. Vamos arriba con el talón. Muy bien. Permite que se relaje ahí. Y vámonos con los dedos. Perfecto. Subimos los deditos. Y ahora el talón. Apoyamos el dedo gordo. Y atrás. Muy bien. Perfecto. Ya estaríamos si quieres. Ahora podemos girar. Y nos quedamos como en el principio. Pues ya estaríamos. Alíneame los pies. Eso es. Perfecto. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. Estos se detallan al inicio del vídeo. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.